les comentamos inmediatamente que el alcalde de todos los barranqueños Darío Echeverry Serrano ha dicho que el municipio cuenta con las herramientas para hacerle frente a esta ola de calor que se vive por estos días nosotros tenemos un cuerpo de bomberos de las mejores del departamento con toda la capacidad operativa, técnicas y en equipos pero necesitamos la ayuda de la comunidad por otra parte se pronuncian también las autoridades municipales quienes hacen recomendaciones por estos días la primera avisarnos oportunamente y a tiempo de cualquier incendio forestal que se presente la segunda solicitarle a toda la comunidad estar muy pendientes y alerta de que las personas no le prendan fuego a ningún pasto las quemas están produidas por esta ola de calor que estamos atravesando hay que estar permanentemente en lo posible advirtiendo la ingesta de líquidos el tema de andar buscando la sombra el tema de cubrirse con protectores que lo hacen inclusive quienes hoy en la ciudad transitan en el día a día simplemente hoy el tema es protección porque sabemos que directamente el sol y por mucho tiempo expuesto puede hacer algunos cambios que belongedes la b se a a